Ya, Inchala vuelvas Qué más quieres tú de mí, después de las señales que te di No pretendas que era el primer paso, yo no sirvo para ser payaso Qué más quieres tú de mí, después de las señales que te di No pretendas que era el primer paso, que no sirvo para ser payaso Y cómo olvidar esa noche, en la que tú y yo, así amo el amor Nunca olvidar esa noche, solo tú y yo, bañado en sudor Agua y arena en la playa, y la luna que nos observaba Única testigo de cómo te amé, y tú como las olas te alejabas Cómo lo soñé contigo, te trato de borrar pero no te olvido Siento que nada me sale, y sin ti nada tiene sentido Dime que perdí, que no era para mí, el amor que yo tanto pedí El que fuera mala jugada y que ya no queda nada La locura que viví junto a ti Mejor dime que perdí, que no era para mí El amor que yo tanto pedí El que fuera mala jugada y que ya no queda nada La locura que viví junto a ti Qué más quieres tú de mí, después de las señales que te di No pretendas que del primer paso, yo no sirvo para ser payaso Qué más quieres tú de mí, después de las señales que te di No pretendas que del primer paso, yo no sirvo para ser payaso Cómo olvidar esa noche, en la que tú y yo, así amo el amor Nunca olvidar esa noche, solos tú y yo, bañado en sudor Qué más quieres tú de mí, después de las señales que te di No pretendas que del primer paso, yo no sirvo para ser payaso Qué más quieres tú de mí, después de las señales que te di No pretendas que del primer paso, yo no sirvo para ser payaso Yo no sirvo para ser payaso Nausi, el rey de mambo oriental RH, lo hicimos de nuevo Ayla, qué es lo que tú dices